¡Fernando Torres! ¡Fernando Torres! ¡Fernando Torres! ¡Fernando Torres! ¡Fernando Torres! ¡Gracias! 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 Z passionate este encuentro entre ellos no new uneún Mutta chief y que invitamos estar aquí — En el Barrio goodestú —Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Si o lo entiendo! ¡ omdat de no nuevo... ¡Gracias! 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 Me gustaría agradeceros muchas cosas y intentaría ir morando. Eto...実際... ...様々as cosas en las que te agradezco. Gracias a mi opinión. Pero... ...1つずつ... ...pocionando. Primero... ...el presidente Takehara... ...por ser responsable de que yo... ...esté aquí hoy... ...con todos vosotros. Agradecerle sus viajes a Madrid... ...su insistencia... ...de que viniera a jugar a Japón... ...muchas gracias por eso. ¡Gracias! 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 Me gustaría que supieran... ...que he aprendido... ...muchísimas cosas de ellos... ...y ojalá ellos hayan podido aprender algo de mí... ...que cuando pase el tiempo... ...puedan recordarme de una manera positiva... ...y tener buenos recuerdos de mi pasado... ...con el club y por el país. Les модulス, les puede asegurar... ...que me acordaré de... ...cada una de ellos... ...n emoticinibus... ...ца todos, vienense a Madrid... ...y todos... ...son hotos... ...con los batars de mi casa... ...sarayغus de mi casa, ...tzen desdeAMP Gracias. 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 En Japón también tengo una familia muy grande, que sois todos vosotros, que habéis hecho sentir parte de vuestra familia, siempre estaré en donde dudar con vosotros. Me gustaría que supierais que desde hoy ya voy a empezar a trabajar junto al presidente y los directores para que el club sea cada día un poco mejor, cada día estéis un poco más orgullosos de vuestro club. Y algún día se puede celebrar a ver vuestro equipo en esa vida o campeón. En definitiva ha sido un año intenso, un año fantástico. Donde nos habéis recibido a mí y a mi familia con los brazos abiertos, nos habéis enseñado muchas cosas. Espero que hayáis disfrutado viendo que jugar. Para mí ha sido un placer jugar con vosotros. Y a partir de hoy hay que estar una nueva historia, en la que ya no estaré en el campo, pero desde fuera haré todo lo posible para seguir ayudando. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer tener por seguro que siempre os llevaré en el corazón a todos los aficionados y a este club. Gracias. 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 Gracias.